Que vole mis queridos confis como estan? Yo soy el charbit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy les voy a enseñar o les voy a dar mi opinión De cuales serian las mejores leyendas para poder jugar ya sea bien en el modo solo Ya que pues bueno de alguna manera pues como que no todas las leyendas son de mucha ayuda y no todos juegan con todos Entonces pues bueno esta es mi humilde opinión chicos no quiere decir que tengas que usar forzosamente estas Esas son las que a mi mas me han funcionado ya cuando estoy ahí en el modo pvp enfrentándome contra otro compi Y la verdad es que me han hecho un super parote Asi es de que pues bueno chicos vamos a comenzar La primer leyenda chicos seria Bangalore Asi es pues bueno ya sabemos que Bangalore tiene ya sea bien lo que es la habilidad esta la pasiva Que es pues bueno lanzar lo que es el humo ya que el humo te hace un super parote chicos para poder lutear Y ya sea bien también para poder escapar en dado caso de que pues bueno te empiecen a disparar o te lleguen varios enemigos a la vez Ya que pues bueno hay momentos en que ya saben que hay armas que básicamente te quitan el chaleco inmediatamente Entonces pues bueno la verdad es de que de alguna manera esta Bangalore puedes tirar lo que es el humo Aparte de que puedes tirar lo que es el humo pues obviamente tiene lo que es el paso ligero Que pues bueno al momento de que te disparan pues obviamente corre un poco mas rápido Vale y pues bueno lo que es la habilidad definitiva Que pues bueno puedes lanzar lo que es el ataque aéreo Aunque la verdad no lo veo de una manera muy útil Sino simplemente ese ataque aéreo lo podríamos ocupar para poder quitar ya sea bien a un maldito campero que esta en una zona alta Por ejemplo que a mi me ha pasado que luego cuando voy corriendo y me empiezan a atacar Ya sea bien en zonas altas ya sea bien en montañas Bueno en este caso las piedras estas que son de como se llama que pueden agarrar altura Lo que es el Pathfinder O ya sea bien en lo que es la base aérea Creo que se llama base aérea Que es donde pues bueno es donde están ahí los aviones estacionados Vale y en la parte de arriba que es donde está como una torre Pues obviamente ahí cuando se ponen a campear tiras el ataque aéreo Y de alguna manera pues bueno los haces bajar Porque pues si tienen que cubrir vaya ¿no? Entonces pues bueno siento que Bangalore chicos sería una de las mejores opciones También para poder jugar el modo solo La siguiente leyenda chicos y que tampoco no es así como que de mucha utilidad Pero que también te puede servir en muchas ocasiones Y te puede sacar de varios apuros Sería lo que es Caustic chicos Así es La leyenda de Caustic también podría sacarte de varios apuros En dado caso de que por ejemplo luego te metes a un cuartillo Bueno a una oficina o es que no sé como A un centro de mando como le quieran llamar Pues bueno cuando estás ahí adentro te avientas un round y todo este pedo Y pues bueno ya saben que Ya saben que cuando escuchan O sea la gente que escucha los disparos a los alrededores Los oportunistas que escuchan los disparos a los alrededores Pues bueno lo primero que hacen es luego luego correr Y pues para poderte matar Y agarrarte ¿Cómo se llama? Agarrarte herido ¿no? Cuando tienes el escudo en cero Cuando tienes la mitad de vida Etcétera, etcétera Y pues bueno Caustic de alguna manera te puede ayudar A poder evitar ese tipo de situaciones Que te lleguen a rushear Bueno poniendo lo que son los humos Ya vale Poniendo lo que son esas habilidades del humo O ya sea bien su habilidad definitiva Que es lanzar lo que es precisamente como una tipo granada de humo Entonces de alguna manera si te puede servir Para ese aspecto O también te puede funcionar Para que cuando llegues al final Cuando ya llegas al final De lo que es la partida Pues a veces suelen ocultarse O suelen ahí resguardarse En una de las casas o de las cabañas Y ya no salen de ahí Y a ver sácalos ¿no? Entonces por más que tú le saques granadas Y por más que tú le avientes todo Pues obviamente no lo vas a sacar a la rata Entonces la mejor manera Es poder tener a lo que es el caustic Aventarle un humo Y vas a ver si no sale Entonces creo que de esa manera Creo que caustic también es una manera Que te puede ayudar Pues bastante sinceramente Y pues obviamente yo sé que corre muy lento Pero pues bueno Yo creo que si te podría sacar De dos que tres apuros O por lo menos a mi me ha sacado De dos o tres apuros Y siento que es una buena leyenda Siempre y cuando pues bueno La sepamos utilizar en el momento preciso ¿no? La otra de las leyendas chicos Otra de las leyendas que también se me hacen Así como que muy importantes Dentro del juego del modo solo Pues es el Bloodhound La verdad es de que Bloodhound chicos Además de que pues bueno Obviamente su habilidad pasiva Que es el escaneo Pues digamos No es así como que de mucha ayuda A muchos le parece que no es de mucha ayuda A mi la verdad me parece que si es de mucha ayuda Ya que pues bueno Hay momentos en que por ejemplo Vas a lutear a algún lugar Y de repente escuchas así como que un paso Y dices Ah chinga chinga No mames Creo que hay alguien aquí hermano Creo que hay alguien aquí bro Entonces pues bueno Ya avientas lo que es el escaneo Y de esa manera puedes ver si hay alguien allí escondido O si alguien te está esperando O si alguien está campeando dentro de una casa Además de que pues bueno Ya sabemos que su habilidad Es la del cazador Que pues bueno Obviamente al momento de ejecutar lo que es la habilidad Pues te marca los pasos O te marca ya sea bien Lo que es la Como le podríamos llamar Lo que son esas ondas de calor Por así mencionar de los pasos De donde está yendo lo que es el enemigo En dado caso de que pues bueno Ya saben que luego Últimamente los que han visto mis directos Han visto De que pues bueno Ya al momento de que les empiezas a disparar Agarran Y hacen un montón de maroma Teatro y todo Para poderse echar a correr Entonces ya cuando te das cuenta Ya el wey ya no está El wey ya está del otro lado del mapa Y tú lo sigues buscando en esa zona Entonces pues bueno De alguna manera eso te podría ayudar El Bloodhound Que pues bueno Ya agregas O bueno más bien Habilitas lo que es esta habilidad definitiva Y pues bueno puedes ver para donde se fue Y sin necesidad de estar ahí Como que esperando a ver si sale o no sale Entonces bueno Creo que Bloodhound Es una de las mejores leyendas También aparte de Bangalore Que pues bueno Sirven de muchísima utilidad Siento que esos de Bloodhound Están muy buenos La verdad Además de que pues bueno Ya como te comento Puedes estar dentro de una casa De un cuarto De una cabaña O lo que tú quieras Y ya con el escaneo Pues puedes ver exactamente Donde está O saber si hay alguien o no Allí escondido Al momento de poder lootear Así es de que Bloodhound Se me hace una muy buena leyenda Chicos Y por último chicos Y no menos importante Pues bueno Tenemos la leyenda De Mirage ¿Vale? También tenemos la leyenda De Mirage Que también pues bueno Te puede sacar De muchísimos apuros Chicos Te puede sacar De muchísimos apuros Como no tienen idea Y ya sabemos que Pues bueno Mirage tiene lo que es La pasiva De sacar lo que son Los hologramas Y aparte Lo que es la habilidad definitiva Que pues bueno Saca varios hologramas Y te vuelves Pues ahora si digamos Te vuelves 100% invisible Pero eso no quita Que pues bueno Se escuchen tus pasos Cuando pasas al lado De un enemigo El hecho de que pases Al lado de un enemigo Pues bueno Obviamente va a escuchar Tus pasos Y si trae algunos Tipos de headset O trae algunos audífonos O lo que sea Pues obviamente Te va a escuchar Entonces Pero bueno De alguna manera Le te puede ayudar Bastante De alguna manera Te puede ayudar Bastante Para poder eludir Ya sea bien A lo que es el enemigo Si te tiene Pues acorralado ¿Vale? Te tiene acorralado Y puedes utilizar La habilidad definitiva Y pues bueno Si en dado caso Se presenta la oportunidad A aplicar La habilidad definitiva Y poderte poner Ya sea bien Atrás del enemigo Lo cual Pues bueno Eso está súper fantástico Y pues bueno De alguna u otra forma El holograma Pues si te ayuda De repente De repente Si te ayuda Porque hay mucha gente Que ya no se traga Lo del holograma Entonces ¿Cómo se llama? De alguna manera Ya no se traga Lo que es el holograma Y pues bueno Digamos Cuando te llega a funcionar Pues que chido Pero yo la mayor utilidad Que le puedo ver Es que precisamente Pues bueno Sacas el holograma Y si se lo traga Pues chido Si no Pues ya ni pedo Pero el mayor beneficio Es la habilidad definitiva Que te puedes volver invisible Por unos cuantos segundos Y te puedes echar a correr Pero es lo que les comento Precisamente Cuando el Bloodhound Me pasó alguna vez Que me volví invisible O bueno Apliqué la habilidad definitiva Con el Mirage Y el Bloodhound Activó también su habilidad Y el maldito desgraciado Me seguía Aunque yo estuviera invisible Sabía donde estaba Porque pues obviamente Mis pasos de todas maneras Van dejando Lo que son esas ondas De calor Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Demasiado cortito Creo yo Para mi gusto Y pues Pues bueno Simplemente son las leyendas Que siento yo Que sinceramente Si Sirven bastante Ya el modo En el modo solo Sinceramente es el modo solo Que ya sirve bastante Obviamente Las demás leyendas Tienen sus pros y sus contras Lo que es el Octane Lo que es el Pathfinder Este wey de Gibraltar Lo que es esta Esta de la Grite También de alguna manera Pues si te sirve Pero no siento que sea De mucha utilidad Etcétera Etcétera Entonces ya eso Ya es cuestión De cada quien Chicos Ya es opinión De cada quien Yo desde mi punto De vista Pues bueno Siento que estas son Las mejores leyendas Para poder jugar En el modo solo Que ya sea bien De alguna manera Pues pueden servir Para atacar Y defender Entonces pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Chicos Espero que te haya gustado Esta pequeña información Esta pequeña guía De las mejores leyendas Para jugar En modo solo Y si fue así Ya sabes Un super light Todo rico Lino chicos Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegre a mi corazóncito Así de que Pues bueno Mis queridos confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la paciencia Que ya la cagué Ya la cagué chicos Que ya la cagué Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el amor Y por toda la paciencia Por todo Ya sabes que la verdad No me acuerdo En fin Muchísimas gracias chicos Hasta la próxima Arigatoukusaimasu Bye bye Se me fue el pedo No mames Bye bye A la próxima Chau Gracias por ver el video.